Las mujeres que saben amar, que saben querer Los seres humanos que mejor Dios hizo Aunque nos duela hombres, esas son las mujeres Disco nuevo Escúchalo Porque tú mi amor Solo tú hermosa Eres todo lo que tengo Eres esa persona especial en mi vida Y solo tú Eres el ángel que me cuida Te amo De esas 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 De esas